hola galaxia y bienvenidos al canon de octubre de 2020 allá vamos star wars la operación starlight comienza con leia planeando comunicarse con la séptima división sabiendo que el imperio interceptará las comunicaciones pero es el riesgo que tienen que correr la comandante zara es tentada a ir a por la cuarta división que es donde está leia organa pero como la séptima división está más cerca tiene más sentido atacarlos a ellos aquí sabemos por qué sara quiere acabar con leia en el pasado moff tarkin buscaba un protegido o protegida como su mano derecha sara pasó la prueba en el planeta natal de tarkin eriadu cazando un birmo que me encantó ver referencias a la novela de tarkin y el cómic age of rebellion siendo la protegida perfecta durante un tiempo tarkin le manda acabar con un caudillo de los neils que serán los enemigos de la esperada alta república este 2021 tarkin queda decepcionado cuando sara cree haber matado a burnium raw cuando en realidad acabó con un señuelo cuando sara intentó remediar su error robando una lanzadera imperial durante la batalla de yavin la estrella de la muerte es destruida junto a su mentor tarkin volviendo de sus recuerdos es sorprendida por el ataque detrás de ella de la séptima división bajo las órdenes de la princesa ahora podrá vengar de tarkin dar vader otro gran número llegado a vader es castigado por el mismo emperador por haber fallado en traer al joven luke al lado oscuro y de no acabar con el señuelo de padme amidala cuando tuvo la oportunidad en su misión personal ahora sidius le recordará sentirse débil sentir dolor y tener miedo para volver a sentir el poder del lado oscuro para ello vader es llevado de nuevo al lugar donde casi muere tras su pelea contra obi-wan en mustafar con sólo un brazo su sable y sin poder usar la fuerza vader tiene que arreglárselas para sobrevivir sólo que ahora también tendrá que enfrentarse a ochi de veston el responsable de la muerte de los padres de rey en el futuro bounty hunters balance y cadelia huyen y sobreviven aunque se recompensas mientras bucora contrata a su cus y forlom para cazarlos ahora balance recurre a yura su amor cuando era joven para ocultarse en una base rebelde mientras su cus y forlom lo siguen con un rastreador es interesante ver que su cus es sensible a la fuerza y que forlom confía en su instinto como es también en leyendas doctor afra capturados y contéis a punto de destruir los anillos de bali que aparentemente su familia siempre ha tenido durante generaciones el anillo del zafiro hábilmente como siempre afra engaña a teis para quedarse los dos anillos para ser más poderoso que el emperador y para que el plan funcionara lo animó a experimentar con eustacia poniéndole los anillos y metiéndola en la cámara de destrucción y gracias a teji lograron hacerle creer que los anillos protegieron a la profesora con este momento de distracción afra empuja a teis dentro de la cámara y esta vez la hace volar por los aires de verdad escapan con algún que otro artículo robado y loki acaba quedándose el anillo carmesí ahora la tía de ron en domina teis querrá vengarse de afra sé que domina y algún otro teis apareció en los cómics clásicos de star wars por lo que intentaré leerlos para comparar sus personajes star wars adventures comienza la nueva serie de star wars adventures con rey fin y poe encontrando un sitio perfecto para que rey pueda tener su entrenamiento jedi eso hasta que la joven aprendiz acaba topándose con piratas que reconocen que rey es la chica que la primera orden busca veremos qué tal sigue pero por ahora creo que es una de las historias más flojas de estos cómics por otro lado vimos a beater entrando en la base eco en los eventos del imperio contraataca teniendo recuerdos y me emocionó ver que añadieran la escena eliminada de la película del wampa llevándose a un soldado de la nieve eso ha sido todo por este mes también he acabado por fin la novela de throne y no puedo esperar a hablar de ella pronto espero que os haya gustado el vídeo y te suscribas para más vídeos del canon cada mes y otro contenido de star wars sígueme en instagram para estar al tanto cada día de star wars y en las demás redes sociales en patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad yo soy sky no be y os espero en el próximo vídeo me de force be with you always